El intercambio con el pueblo es vital en medio de las transformaciones que se acometen en los barrios. Por eso, como parte de la visita gubernamental que acontece en Cienfuegos, varios representantes de las comisiones de trabajo sostuvieron intercambios con pobladores en aras de socializar las insatisfacciones sobre problemáticas aún no resueltas y por otra parte el impacto de las experiencias de colaboración mutua entre quienes residen en estas demarcaciones. Criterio de jóvenes, criterio de personas adultas, de personas de la mediana edad, de cómo se han ido incorporando a partir de experiencias positivas, a partir de problemas sensibles, de problemas de familia, cómo se han ido comprometiendo dentro del trabajo y hoy por hoy son parte activa de una transformación que se viene realizando en esta provincia y en el país, en las comunidades con mayores complejidades. Visitamos ahí los dos edificios que dieron respuesta a varias ciudadelas de acá de la ciudad, que realmente sabemos las condiciones en que se encuentran las ciudadelas y son una obra maravillosa. Ahora mismo estamos aquí frente a este canal, dándole solución a toda la población de acá que se inundaban con la lluvia. Dilatar la solución de planteamientos que afectan a comunidades no puede ser una de las cuestiones que frene aquí la dinámica social. De ahí que también este grupo de trabajo constató algunas de las acciones que se desarrollan en barrios y en fuegueros como parte de las intervenciones que favorecen a varias zonas periféricas de la ciudad. Hemos visitado polígonos donde se están construyendo casas para subsidiados, trabajadores, o sea, esfuerzo propio, madres con tres o más hijos. O sea, realmente se le está dando solución a las situaciones precarias que tenían muchas viviendas en los dos lugares que hemos visitado, pero me imagino que en la provincia completa se mantenga así. Espacios de diálogos imprescindibles para ser resolutivos en los cambios que necesitan los barrios. Así lo corroboran quienes son partícipes de un proceso transformador, pero que requiere ser mucho más perfectible para el bienestar público. Mayelin del Sol, Notisur.